Aleluya, bendito eres Jesús, santo y digno de alabanza, aleluya. Dios te bendiga, pueblo amado del Señor, en esta preciosa noche. Esta que te habla es tu hermana Sandra Morales Castillo, de la Cuarta Puerta de Salvación, acá en la ciudad de Indian Orchard, Massachusetts, junto a nuestros pastores amados Carlos Ingrid Pilla, cual enviamos un saludo, vive Jesús, un abrazo, un beso, en el amor de Cristo, aleluya. Antes de comenzar también quiero enviarle un saludo especial a nuestros presidentes conciliares, a los pastores Ángelio Mayra Ramos, le enviamos un abrazo, un saludo, vive Jesús, al igual que a todos los pastores, vive Jesús, ministros conciliares, como nuestros pastores de Jesús, nuestros pastores Santiago, nuestros pastores Ruiz, aleluya. Que allí la bendición del Señor sea sobre cada uno de ellos, vive Dios, y sobre cada ministro, sobre cada ovejita, sobre cada siervo, sobre todo el pueblo del Señor en esta noche, vive Jesús. Le enviamos, vive Jesús, un saludo cordial, vive Jesús, un abrazo, un beso, los extrañamos, vive el Señor, aleluya. Ya sabemos que son días larguitos, vive el Señor, que sabíamos que, ¿verdad? Todos los viernes antes, una vez al mes, nos encontrábamos un viernes al mes, pero, vive el Señor, podemos decir que hoy disfrutamos, quizás no de algo visual, de algo físico, pero sí podemos escuchar las vocecitas de cada hermanito todos los días, hermano, y yo me gozo. Vive el Señor, aleluya. Y le doy gloria al Señor por poder tener ese privilegio. Viva el Señor. Y en esta noche me ha tocado el privilegio no merecido, vive el Señor. Se nos ha otorgado, vive Jesús, el poder traer la palabra en esta noche, vive el Señor. Y así, sin más preámbulos, vive Jesús. Vamos a comenzar, vive Jesús, a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías. Te adoramos, Rey de Gloria. Isaías 48, versículo 17, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 48, 17. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Repito. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Te damos gloria, Señor, en esta obra. Espíritu Santo de Dios. Señor, mi Dios, venimos delante de ti, Rey de Poder, dándote la gloria, dándote la honra, dándote gracias, Padre amado, porque a ti te place, Señor, mi Dios, que llevemos tu palabra, Espíritu Santo. En esta hora, Padre amado, inunda cada hogar, Señor, inunda cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor, cada oyente, Señor, mi Dios, en esta noche, con tu presencia, con tu palabra, con tu poder, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, administrando a los corazones, Padre amado, corazones, Padre amado, que están sedientos de ti, corazones, Padre amado, que están dolidos, heridos, sé tú sanando en esta noche, corazones, Padre amado, que están endurecidos, sé tú, Dios, va tocando y volviéndolos en corazones de carne, Padre amado, sensitivos y obedientes, Padre amado, a tu voz, Espíritu Santo de Dios, muévete como solamente tú lo sabes hacer. Señor, suple la necesidad de tu pueblo. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos tu guianza, queremos, Señor, que tú nos continúes llevando de la mano. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias, oh Dios, gracias, Señor. Amén y amén. Vive el Señor. Y en esta noche, vive el Señor, la introducción es una pregunta sencilla. Vive el Señor, que dice, ¿qué es? Enseñar, vive Jesús. Y enseñar, vive Jesús, significa, vive Dios, que es hacer a alguien que aprenda algo, vive Jesús. Es educar a alguien, es explicarle algo, es instruirlo, adiestrarle, prepararle, vive Jesús. Iluminar, vive Dios, su entendimiento. A leccionar, vive el Señor, aleluya. O criar, vive el Señor. Eso es lo que significa enseñar, vive Dios. Hermano, y quizás muchos, vive Dios, no van a estar, vive Dios de acuerdo, vive el Señor con el verbo. Vive Jesús, de lo que es el origen del verbo, de lo que es enseñar. Vive Jesús, y el origen del verbo enseñar derriba de provocar o estimular una acción o reacción en una persona cual derriba de la palabra hebrea a guijón. Repito eso. Este verbo, el origen de este verbo, vive Jesús, derriba, vive Jesús, de provocar o estimular una acción o reacción en una persona cual derriba de la palabra en hebreo, vive Jesús. ¿Qué significa a guijón? Aleluya. Para aquellos, ¿verdad?, que les gusta estudiar mucho el hebreo, el griego, vive Jesús, eso es lo que significa aguijón, hermano. Y por eso, vive el Señor, aleluya, no es casualidad que el predicador en Ecclesiastes decía, vive Jesús, dice en Ecclesiastes 12.11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aleluya. Mi hermano, yo no sé usted, ¿verdad?, su experiencia como tal en el Evangelio, pero yo tanto sé lo que es estar sentada aprendiendo porque nos encanta aprender, vive Jesús, pero también nos gusta que nos enseñen, vive el Señor. Y yo no sé usted, vive Jesús, pero a veces hay momentos, vive Dios, donde hay ciertas palabras, vive el Señor, aleluya, que nos persiguen, que están retundando en nuestra mente, dale que es tarde, dale que es tarde. ¿Por qué, hermano? Porque es que la palabra se cumple. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones, vive Jesús, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y yo sé que hay palabras que se hincan como un clavo. No, todo el tiempo se siente bien, mi hermanito, pero vamos a seguir hacia adelante, aleluya. ¿Quiénes son los que enseñan? Dive Jesús. Son los educadores, los maestros, los profesores, los padres, vive Jesús, las madres responsables, ¿verdad? Modelos ejemplares, aleluya, porque sabemos, hermano, que el padre y la madre, vive Jesús, la educación comienza desde casa, vive el Señor. La educación comienza desde que el niño nace, aleluya. No podemos, ¿verdad? Siempre se nos ha enseñado, vive Jesús, que el niño, vive Jesús, no te lo puede moldear la maestra, ni es la responsabilidad del maestro, ni nada de afuera, de educar a un niño. La educación comienza en casa, aleluya. Los modelos, los ejemplos, esos son quienes son los que enseñan, vive Jesús. ¿Y qué se enseña? Vive el Señor. Hermano, todo, todo se enseña, vive Jesús, porque hay una frase famosa, vive Jesús, que dice, vive Jesús, que nadie nació sabiendo, vive Jesús, nadie nació sabiendo, vive el Señor. Yo tenía una tía que a mí me decía, yo siempre era como que bien consciente de cómo hacer cosas nuevas que se me enseñaran, y quería hacerle específicamente, exactamente como la persona me lo enseñaba, ¿verdad? Y tenía esta tía que me decía, Sandra, hazlo así, así, pero después que te salga, hazlo como sea mejor para ti, vive Jesús, porque nadie nació sabiendo, muchacha, vive Dios, aleluya. Entonces, todo se enseña, vive Jesús, y nadie nació sabiendo, vive Dios. Y esto me trae a memoria, hermano, una experiencia que tuve no hace mucho atrás, vive Dios, de un libro, vive Jesús, que se titula, un líder no nace, se hace. Qué lindo, vive Jesús. Entonces, yo le he dado un lema nuevo, que un buen cristiano no nace, Cristo lo hace. ¿Cómo? Enseñándole, hermano, vive Jesús. Se enseña todo, vive Dios, lo bueno y tristemente lo malo. El ser humano nace con la facultad y la habilidad de aprender a través de todo su sentido, hermano. Vive el Señor, aleluya. Usted aprende, vive Jesús, tocando, mirando, escuchando. Aún usted puede aprender, vive Jesús, y conocer el olor de alguien, vive Jesús, de una fragancia que todo el tiempo se ponga, porque aún vive Jesús. Usted por su tacto puede aprender, vive Jesús, de no ser enseñado, no producirá a su potencial. Hermano, no podemos creerlo que lo sabemos todos, porque hoy les repito, nadie nació sabiendo, vive Jesús. De no ser enseñado, no producirá un ser humano a su potencial. Aleluya. Y desde niño, se enseña, hermano, a gatear, a caminar, a hablar. Vive Jesús, aleluya, ¿verdad? Que venimos enseñando al niño, vive Jesús, desde que es pequeño, vive Dios a voltearse en la camita, a bajarse de la cama, a tirar su primer pasito, a decir su primera palabra, vive el Señor, aleluya. Vive Dios, desde niño se enseña las destrezas académicas, las destrezas biológicas, vive Jesús, los modales, vive el Señor, y aún los modales y aún espiritual, hermano, porque vemos como a los niños desde que nacen, desde que están en el vientre, se los presentamos al Señor, y gloria a Dios, vive Jesús, le damos gloria al Señor, por esa niñez preciosa, vive Jesús, y oramos y clamamos por ello. Vive el Señor, aleluya. Tristemente, hermano, también se enseña lo malo, se enseña a robar, aunque usted no lo crea, se enseña a mentir, se enseña a hacer drogas, violencia, hermano, vive Jesús, porque sea en Padre, vive Dios, que sí se prestan para eso, vive Dios, que no son responsables, vive el Señor, sea que lo están haciendo directamente, lo están haciendo inconscientemente, vive el Señor, pero sí, tristemente, se enseña, vive Jesús. La vida del ser humano está totalmente rodeada, hermano, moldeada a la enseñanza, tal así, que el salmista David dijo, en el Salmo 143.10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de restitud, vive Jesús, y cuánto en esta noche vive el Señor, aleluya, y que valga la redundancia, aleluya, ayer nuestra hermana Janice predicaba, vive el Señor, y usaba este verso, vive el Señor, cuánto puede decir, enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, aleluya, vive el Señor, y vamos a la próxima pregunta, cómo se enseña, cómo, cómo se enseña. Hay multiformes, multiformes de maneras, hermanos, de enseñar, porque también hay diferentes, vive Jesús, intenciones de cómo es que se enseña. No todas son buenas, vive el Señor. Entonces nos resta decir que hay un para qué se enseña, cómo es que se enseña, vive el Señor, y Dios hoy te dice, cómo Él enseña, y cómo Él te va a enseñar, y cómo te está enseñando. El tema de esta noche es, provechosamente, aleluya, cuántos pueden decirlo, provechosamente, así es que Dios nos enseña, vive el Señor, provechosamente, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente, aleluya, de tal manera, Él nos enseña de tal manera, hermano, que cause provecho a tu vida, vive el Señor, porque hermano, lo que Dios hace en nuestras vidas, sea tanto de nuestro agrado, no tiene que ver, vive Jesús, aleluya, que si nos agrade, que si no nos agrade, no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con nuestra agenda, no tiene que ver nada, nada, hermano, nada que ver con nuestras opiniones, con nuestros sentimientos, vive el Señor. Él nos enseña de tal manera, vive Jesús, que causa provecho a nuestras vidas, que sea de beneficio a nuestras almas. Mientras muchos estamos enfocados en los beneficios materiales, en los beneficios vive Jesús humano, en los beneficios vive Jesús carnales, ese no es el beneficio que Dios todo el tiempo está mirando, Dios está procurando, vive Jesús a enseñarnos provechosamente, para que sea de beneficio a nuestras almas. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien se hace a debí en tu boca, de modo que te rejuvenezca, aleluya, de qué nos vale, hermanos, aleluya, de que el beneficio, qué bueno sí tener el beneficio de poder tener dos o tres chavitos guardados, qué bueno el beneficio de tener una casita, de tener un carro que nos pueda llevar a los lugares que necesitamos, qué bueno el beneficio, vive Jesús, aleluya, de poder tener, vive Jesús, todas las comodidades que hoy en día tenemos, qué bueno es poder tener el beneficio, pero hermano, el beneficio, vive Jesús, aleluya, del cual el salmista decía, era el beneficio, vive Jesús provechosamente, aleluya, hacia su alma, vive el Señor. Él nos enseña que nos conviene. Ay, mi hermano, qué bonito, qué bonito, vive el Señor. Y cuando se trata de conveniencia, mi hermano, el ser humano, por cuanto nosotros somos polvo, hermano, porque hay que decirlo así, siempre pensamos que conocemos muy bien que nos conviene, hermano, ¿verdad? Porque sí, hasta ciento punto el Señor nos ha dado la capacidad, la habilidad, vive Jesús, para poder discernir, vive Jesús en muchas áreas de nuestras vidas de ciertas cosas que nos convienen, hermano. Pero nosotros, vive Jesús, aleluya, vamos más allá muchas veces y pensamos que conocemos muy bien qué es lo que nos conviene. Y casi siempre nos convencemos que nos conviene, ¿sabes por qué? Número uno, porque quizás nos gusta la idea. Número dos, porque quizás se ve bien o se ve lindo. Aleluya. Porque quizás se siente formidable, mi hermano. Porque al ojo humano aparenta ser de provecho. No sé cuánto está en familia de Sao con lo que dice el temita que no todo lo que brille es oro, vive el Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar provechosamente, vive el Señor, aleluya. Que no todo vive Jesús, que lo que nosotros estamos convencidos, vive Jesús, aleluya, nos conviene, vive Jesús. Más sin embargo, cuando volvemos a echar un vistazo al origen de la palabra enseñar, que te dije que el origen, vive Jesús en hebreo, es aguijón, un punzón, un punzón no se siente formidable. Que te perforen con la punta de un hierro no se siente, ni se ve muy lindo, ni se ve bien. Y la idea, vive Jesús, te pasa de gustar a que ni te lo imaginen ni que te lo mencionen. Porque quién quiere ser, vive Jesús, aguijonado. Quién quiere, vive Jesús, aleluya, que lo pullen, que lo hinquen, aleluya. Y mucho menos al ojo humano, ahora aparenta ser, vive Jesús, de buen gusto. Ahora aparenta que es una cruel acción. Pero Pablo menciona, vive Jesús, aleluya, en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 10, que todo me es lícito. Oh, qué lindo. Pero que no todo, que no, que no, que no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aleluya. Podrás tenerlo todo, podrás hacerlo todo, correrlo todo, practicarlo todo, pero no será provechoso a tu vida, sino de destrucción, de maldición y quizás hasta de muerte eternal. Por eso es que tenemos que dejar que Dios nos guíe provechosamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como Dios seguirá siendo Dios, y aunque tú infiel y yo infiel, Él te enseñará de manera que te conviene y habrá momentos que la manera que nos conviene duele por el pulso. Se siente mal porque te perforó, porque ¿quién quiere? ¿Quién le gusta el dolor? Y que de la manera y que de la forma que lo ves va a parecer cruel. Pero recuerda que Él sí sabe lo que Él te conviene. Él sí sabe, mi hermano. Él es un Dios soberano. Él lo conoce todo. Él es eterno, vive el Señor. Él sí sabe lo que te conviene y Él lo hará para tu provecho, porque es provechosamente, díselo a tu hermanito, es provechosamente. ¡Jaleluya! ¿Cómo? De manera productiva, de manera fructífera, mi hermano, porque todo lo que Dios te enseña será con intención a producir, a multiplicarte, vive el Señor, a incrementar todo en tu vida, mi hermano, porque hay personas, mi hermano, vive el Señor, que muchas veces, hermano, podíamos verlo, que parecía ser que servirle al Señor era una carga, porque para ellos como que el Señor solamente quería multiplicar una sola área de su vida y no, Dios lo quiere abarcar todo. Pero es que te toca a ti, porque Él nos quiere guiar provechosamente. Él quiere multiplicarte en todas las áreas de tu vida. Él quiere incrementar todo en tu vida, vive el Señor. Dicen Salmos 1.3, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, 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 hermano, todo, todo, todo lo que hace prosperará. ¡Jaleluya! Provechosamente. ¡Jaleluya! Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios vive el Señor. No nos llamó a nosotros. Vive Jesús, aleluya, para vivir menguando, para vivir haciendo, vive Jesús como a nosotros mejor nos convenga. Vive Jesús desde un principio. Dios le enseñó al ser humano la productividad. Usted ve, hermano, en el libro de Génesis del comienzo. Los envió a que fueran y se multiplicasen, vive Jesús, cuando el comienzo allá vive el Señor. Los mandó que se multiplicaran, vive Jesús. Jesús también les enseñó que la opresión no era una excusa, hermano, para dejar de multiplicarse. ¿Por qué? Porque mientras Faraón tenía el pueblo de Israel en Egipto, hermano, bajo opresión de servidumbre, dice que entre más lo imprimían, más se multiplicaban, vive el Señor. Que tampoco hay excusa. La opresión no es excusa. Y antes de nuestro Señor Jesús ascender al cielo, le dejó a sus discípulos un mandato, oiga bien, una responsabilidad. Y esa fue de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio por todas partes. Y el que creyere será salvo y el que no será condenado. Aleluya. Y quizás ahora tú dirás, bueno, hermanita, yo no puedo salir de casa. Tranquila, da una llamadita. Tranquila, envíe un texto. Tranquilo, déjate usar para la gloria del Señor, vive Jesús, a través de estas ondas cibernéticas. Vive el Señor. Porque nos enseña, hermano, a ser fructíferos y a producir. Tome en cuenta, vive Jesús, que vive Dios. La planta tiene su proceso. La planta, hermano, es expuesta a diferentes temporadas de elementos naturales. La planta le da el sol, le da la lluvia, le da el viento, le da la nieve, le da el frío, hermano. ¿Qué no le da a una planta, vive Jesús? Aleluya. Si te sientes, aleluya, que el sol te está quemando, que la lluvia te está ahogando, tranquilo, tranquilo. Que Él solamente te está enseñando provechosamente. Aleluya. En el momento parece que te estás quemando, pero tranquilo, porque Él te está enseñando provechosamente. Aleluya. Él nos enseña de una forma valiosa y de una forma ventajosa, mi hermano. Aleluya. Porque yo quiero que tú sepas en esta noche que el Dios que nosotros le servimos, que aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó sangre, sangre preciosa, vive Jesús. Aleluya. Una sangre que no tiene precio, vive Jesús. Aleluya. Sobre la faz de esta tierra, es el mejor maestro que tú puedes tener. El Espíritu Santo que Él dejó para guiarnos es el mejor maestro. Él te va a enseñar provechosamente. Él nos enseña de una forma valiosa, hermano. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, oiga bien, sino las que enseñan el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero que sepas que si viniste con destrezas del mundo, no trates de aplicarlo a lo espiritual porque no te va a funcionar, porque no es provechosamente. Quizás aparentemente vive Jesús, parece ser provechoso, pero no, mi hermanito, no va a funcionar. Aleluya. Porque el Espíritu vive Jesús, que el Señor ha puesto en nosotros, vive Jesús, proviene de lo alto, proviene de Dios. Aleluya. No ha sido, vive Jesús, concedido del mundo. Vive Jesús. Usted puede ver con sus ojos hoy, vive Dios, lo que el mundo ha enseñado al mundo, hermano. Que solamente lo que se ve, hermano, es destrucción, es falsedad, es dolor, vive el Señor. Aleluya. Porque el diablo es padre de toda mentira, el Señor los reprenda. Y la sabiduría de él es diabólica, vive el Señor. Aleluya. Y eso es lo que el mundo enseña. Pero aquí el Señor te enseña provechosamente. Aquí el Señor te enseña para vivir y vivir eterna y vivir en abundancia. Aleluya. Oh, te adoro reis de gloria y de poder. Es una enseñanza, vive Jesús, valiosa. Entonces, por cuanto es valiosa, es menester, vive Dios, que cuando Dios te está enseñando provechosamente, que atesores todo lo que el Espíritu de Dios te enseña, porque es de sumo valor, mi hermano. No puedes dejar que el dolor te ahogue, no puedes dejar, vive Jesús, que la opresión, vive Jesús, te desenfoque, vive Dios. Habrá momentos y situaciones, vive Dios, procesos donde el momento de aprendizaje no lo vas a apreciar, no lo vas a querer coger, vive Jesús, por todo lo negativo que aparenta, vive Jesús, que arropa tu vida. Pero créeme, que llegarás, vive Jesús, a la última página de esta provechosa lección. Y antes de pasar, vive Jesús, vive Dios, todo lo que estés pasando vas a decir, como dice el dicho americano, I wouldn't want it any other way. No lo hubiera querido, no lo hubiera aceptado de otra manera, vive Jesús, porque lo aprendiste, vive Jesús, porque lo que tú aprendiste fue tan valioso, vive Jesús, que sobrepasa, vive Jesús, lo abrumador y lo negativo del proceso, mi hermano. De no haber sido a tal magnitud, no tuvieras el mismo valor. ¿Por qué? Porque es provechosamente, aleluya, provechosamente. Él es quien nos encamina, aleluya, vive Dios. Y encaminar, vive Dios, aleluya, significa que Él te va a dirigir, que Él te va a conducir, aleluya, que Él te va a adiestrar, vive Jesús. Dice la palabra que Él te adiestra tus manos para la batalla, que te enseñará, vive Jesús, a batallar, vive Dios. Y quizás tu oyente, vive Dios, aleluya, oyente amado, que quizás apenas entregaste tu vida al Señor, no hace mucho, quizás te estás preguntando, como yo batallo, como le hago, vive Dios, aleluya. Pues yo te voy a decir algo y quiero que sepas algo. Que aquí no se usan, vive Dios, las manos sueltas. Quiero dejarte saber que los manos sueltos no entran, hermanito, no entran al reino de los cielos. Aquí sí se usan las rodillas voladoras. Ay, Jehová, ¿qué le pasó a la hermanita? Dirán, vive Dios. Ahora la hermanita nos va a enseñar técnicas de lucha libre. No, 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 mi hermano. Vive Jesús, te voy a dar una lista pequeña, vive Dios, hermanito oyente. Vive Jesús, una lista pequeña de ejercicio espiritual, que quizás vas a ver con tus ojos que van a hacer cosas grandes. Entonces vas a entender por qué usamos las rodillas voladoras, vive Dios. Vive Jesús, primeramente que nada, vive Dios, te vas a apartar de todo lo que tenga que ver con el mundo y con todo lo que tenga que ver con el amar al mundo. Luego vas a hablar con Dios de rodillas, y eso se llama orar, aleluya. Luego vas, vive Jesús, a sacar tiempo para escuchar la voz de Dios leyendo la Biblia a diario. Esos son los ejercicios. Y para que esas rodillas voladoras funcionen, es menester, mi hermanito oyente. Es necesario que le añades, vive Jesús, estas tres cositas. Número uno, vas a tener que creer, creer por encima de lo que ves, creer por encima de lo que está a tu alrededor. Número dos, vas a tener que confiar, aleluya. Y yo sé que está muy duro, vive Jesús, aleluya. En este momento confiar, porque quizás has sido traicionado, quizás viene, vive Jesús, aleluya, con un corazón. Vive Jesús, aleluya, que nunca has podido poner tu confianza porque todo el mundo te ha dado de la espalda. Pero aquí, vive el Señor, el Señor te va a dirigir provechosamente. Él no te va a pagar a ti como el mundo te paga. Entonces, es menester que vas a tener que confiar a ojos cerrados. Vas a tener que desprenderte las manos del Señor. Y número tres, vas a tener que esperar. Y verás las cosas grandes que hacen las rodillas voladoras, ¿sí, mi hermanito? Porque entonces se van a volver rodillas de guerreros, adiestrados para la batalla, aleluya. Sí, mi hermanito, vive Dios, así es que se batalla aquí, vive el Señor, porque dice que Él es quien nos adiestra, vive Jesús, aleluya. Porque probachosamente Él nos encamina, vive Jesús, Él nos adiestra, Él nos conduce, Él nos dirige, Él nos guía. Dice la palabra que Él te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, vive Jesús, aleluya. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vive Jesús, Él te va a guiar, vive Jesús, Él te va a enfocar, aleluya. Él pondrá tus ojos en el blanco de la soberana vocación, Él te va a enderezar, Él va a enderezar todo lo torcido en tu vida, aleluya. Porque Él te va a encaminar, aleluya. Y mira, mi hermano, mira si el Señor encamina provechosamente que lo que Él tuerce, nadie lo puede enderezar, aleluya. Pero Él sí puede enderezar lo torcido, oh, cuántos pueden alabar al Señor. Te lo voy a volver a repetir, vive Jesús, Él, lo que Él tuerce, hermano, nadie lo puede enderezar, dice la palabra. Pero Él sí puede enderezar lo torcido, oh, no hay nada imposible, vive Jesús, para Él. Oh, te adoramos, Dios, por más que tratemos, hermano, por más tiempo, vive Jesús, que dediquemos nosotros. Sin Dios no podremos ser encaminados provechosamente. Sin Dios no vamos, vive Jesús, a caminar provechosamente. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, aleluya. Y yo estoy bien segura, mi hermano, de que tú has tenido experiencias con personas, vive Jesús, que muchas veces vive Dios. Ellos dijeron, no, yo sé por dónde voy caminando, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé que es por aquí, no te preocupes. No me digas lo que tengo que hacer, que yo sé, yo sé, si ellos saben, saben tanto, hermano, que hoy no hay oxígeno en sus cuerpos para vida, porque fueron a caminos de muerte, aleluya. Aleluya, hermano, sin Dios no vamos a poder. Es necesario, vive Jesús, que Él nos encamine, vive el Señor, porque dice en Mateo capítulo 7, aleluya, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, óyelo bien, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, que tú no seas uno de esos muchos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, 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 dile a tu hermanito, tú y yo somos de esos pocos, pocos son los que la hallan, aleluya. Y te voy a decir algo, tú, radio oyente, vive Jesús, que estás escuchando, vive el Señor, aleluya, que en esta noche quizás estás a punto de tomar la decisión. Yo te digo a ti que no lo pienses dos veces, porque son pocos los que hallan esta puerta estrecha. Porque si te has dado cuenta, vive Jesús, puertas además hay, vive Jesús, aleluya, porque caminar, puertas estrechas, vive Jesús, aleluya, no son, son puertas anchas. Vive el Señor, que te permiten todos y así entonces para cualquiera al cielo, mi hermano, diremos nosotros entonces para qué nosotros separarnos, para qué guardarnos, para qué entonces seguir los estatutos. Vive el Señor, porque hay una recompensa, porque la puerta es estrecha. Yo te digo en esta noche que sea lo que sea, vive Jesús, lo que está aguantando tu decisión, que lo eches hacia un lado y que entre por esa puerta estrecha, porque son pocos las que las hallan, vive Jesús, aleluya, son pocos los que entran, aunque parece, vive Jesús, que no cabe por ella, pero entra, que tú puedes. Aunque parece que te vas a guayar, pero entra, que tú puedes. Porque te estoy diciendo que el Señor nos enseña provechosamente, que no todo el tiempo va a ser lirio, color de rosa, vive Jesús, ni friches and cream. Van a haber momentos donde hay dolor, van a haber momentos donde sí vas a sentir el guayazo y el apretón, pero Él nos está enseñando provechosamente, aleluya, Dios de poder y gloria. Hermanos, cuando el pueblo de Israel andaba y caminaba a la manera que mejor le parecía, usted y yo sabemos muy bien la historia, Dios levantó a su profeta Jeremías, vive Jesús, y lo hizo en medio de su misericordia y amor, hermano. Y dice el capítulo 6, versículo 16 de Jeremías. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ay, mi hermano, que hoy todo el mundo quiere el lastallo. Hoy todo el mundo quiere lo nuevo. Nadie quiere ver con lo antiguo, mi hermano, con lo original. Bueno. Por las sendas antiguas, preguntad. ¿Cuál sea el buen camino? El buen, el buen, el provechoso. Y andad por él. Andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted sabe qué, mi hermano? Mas el pueblo dijo. No andaremos. No andaremos. Y esta es la generación, mi hermano, que estamos viendo, hermano. Que el Señor le viene hablando y hablando y hablando. Mira, aparecen por los caminos. Miren y pregunten. Vive Jesús por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Mira, el buen camino. No el que tú crees que te conviene. No el que tú crees que es mejor. No el que la opinión. Vive Jesús, aleluya. Que te brilla en tu hermosa belleza cabeza. Vive Jesús. No, 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 no. El buen camino. Y anda por él. Porque entonces así vas a hallar descanso para vuestras almas. Y hoy en día tú ves la gente, hermano. Vive Jesús, aleluya. Que caminan. Vive Jesús. Desquiciado. Que no encuentran descanso para sus almas. Pero tú le dices, mira, vete por la senda antigua. Camina por la senda antigua. Allí está el buen camino. Y te dicen, no, 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 no. Muchas gracias. Estamos bien. Sí, hermano. Sí. Vive Jesús. Y aún me atrevo a decir que aún en el pueblo de Dios hay dos o tres, hermano. Que siempre, aunque están ahí y se aprovechan de la bendición y comen del buen pan. Vive Jesús. Y son provecho, vive Jesús. Y son privilegiados de ser guiados. Siempre tienen que ver, vive Jesús, aleluya. Con un comentario negativo sobre la senda antigua. Dios tenga misericordia. Aleluya. Yo te voy a decir algo. Te voy a contar un corto testimonio que yo viví. Vive Jesús. Carne a carne vive Jesús. Con una persona muy allegada a mí vive Dios. ¿Por qué? Porque así yo lo siento hacer, mi hermano. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque estamos en tiempos peligrosos. Sí, estamos encerrados en casa. Sí, no estamos en el templo, más nada. Pero está supuesto, hermano, que con el mismo gozo que tú alababas a Dios allá en el templo, tú sigas alabando a Dios en tu casa. Está supuesto que con las mismas directrices que tú te llegabas a la casa de Dios, vive Jesús, y levantabas tus manos, y decías que tú amas a Dios, y que tú amas, vive Jesús, quien es Dios en tu vida. Vive el Señor. Señor, y que nada te iba a separar de Cristo, que nada te iba a separar del amor de Dios, aleluya, que todavía tú permanezcas en ese mismo lugar, aleluya, porque ¿sabes qué? El enemigo va a empujar con violencia dos o tres, para que salgan, vive el Señor, aleluya, de la senda antigua, trayéndole, vive Jesús, muñequito, y muchas cosas de Disneyland del infierno, de mucho embuste del diablo, vive Jesús, de mucho enredo, vive el Señor, para que se aparten de la senda antigua. Por sus propias concupiscencias, por no querer escuchar la voz de Dios. Conozco una persona allegada, muy allegada a mi familiar, mi hermano, que desde muy niña, desde muy joven, mi hermano, vi cómo se levantó en su juventud en la iglesia, cómo se preparó, vive el Señor. Yo misma personalmente, aleluya, que apenas estaba aprendiendo a leer inglés, aleluya, que había acabado de llegar de Puerto Rico, él me llevaba al cuarto, vive Jesús, porque él estaba estudiando su instituto bíblico, vive el Señor. Yo era menor, yo apenas tenía once años, y él me llamaba y me decía, Sandra, por favor, ven a ayudarme, vive Jesús, aleluya, porque tengo que hacer unas asignaciones en el instituto bíblico, y nos sentábamos, vive el Señor, y yo tenía que traducirle en el poquito inglés que sabía, vive Jesús, porque él no sabía mucho leer, vive el Señor. Vi cómo se preparó, vive el Señor, y de todos sus hermanos, él era el único que le servía al Señor, mi hermano. Y él se pasaba, vive el Señor, aleluya, sí le servía al Señor, pero se pasaba apuntándole el dedo a sus hermanos, porque para él él se sentía que era mejor que ellos, mi hermano. Se preparó en el instituto, le servía al Señor todos esos años en su juventud, vive el Señor. Llegó a su adultez, vive el Señor, se casó, vive el Señor, y todo esto en la senda antigua, escúchame, todo esto en la senda antigua, vive el Señor. Vive Jehová, se casó, vive el Señor, le entregaron un pastorado en sus manos, le entregaron una iglesia. Oh, te adoramos, Rey de Gloria. Le entregaron aquella iglesia en sus manos. Al par de años, mi hermano, yo no volví a verlo más nada, vive el Señor. Señor, pasaron varios años, y al pasar de los varios años, de momento vive Jesús, aleluya, yo comienzo a ver que su esposa, aleluya, está totalmente, mi hermano, y quizás muchos no le van a entender, y otros no le va a gustar, vive Jesús, que estén escuchando, vive Jesús, pero este es el porte que el Señor me ha dado a mí, y le ha dado a las siervas del Señor, que viven separadas, vive Jehová, aleluya, para Rey de Gloria, vive Jesús. Y veo su esposa, mi hermano, un día, y la veo, vive el Señor, como decimos los puertos ricañísimos, como la puerca de Juan Bobo, con el pelo rubio, con maquillaje de aquí hasta la quinta avenida, con pantalones, hermano, pero ellos seguían pastoreando. Y me recuerdo que yo lo miré, y él me dijo a mí, yo era mucho más joven, hermano, es más, les voy a decir más, en aquel entonces yo estaba apartada. Y él me dijo a mí, no, 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 ahora es que yo soy libre, porque ahora yo no puedo trepar al altar, y me voy con mis maones, con mi tichén, y ahora yo soy libre, no estoy más natado a eso. Mi hermano, y entendemos que una colbata no te va a salvar, entendemos que una falda larga no te va a salvar, que la separación con Dios comienza desde el corazón, aleluya. Pero te voy a decir una cosa, sí tiene que ver, sí tiene que ver, porque la palabra dice que la mujer de Dios vista con pudor y modestia. Estamos representando, vive Jesús, a nuestro Dios, al reino de los cielos, algo santo, algo puro, vive el Señor, aleluya. Mi hermano, pasaron varios años más después de saber que lo vi, y recuerdo, mi hermano, que escuchaba por mi madre de que sí, que todavía estaban pastoreando, y pues que se habían vuelto liberales, aunque sé que la palabra no le gusta mucho, hermano, pero esa es la palabra, ¿verdad? Que se usa, vive Jesús. Y recuerdo, hermano, que yo volví, vive Jesús, pasó el tiempo, y yo regresé a los caminos del Señor, me reconcilié, y llevaba apenas seis meses caminando, vive el Señor, en la iglesia, vive Jehová, aleluya. Y recuerdo un día que cuando me bajo de mi carro, mi hermano, aleluya, ya yo veo que él iba más adelante para entrar a la iglesia, con un misionero que habían invitado a la iglesia a predicar, y quien lo llevaba era él, pero él, pero él, estaba apartado, mi hermano, aunque estaba corriendo la iglesia que estaba corriendo, pero él estaba en el mundo, porque estaba haciendo acciones, hermano, aleluya, que en el mundo es que se hacen, hermano. Y esta persona, mi hermano, aleluya, yo me recuerdo que solamente lo vi de lejos, y yo escuché esa voz tronante en mi pecho que me dijo, dile a él, que pregunte por las sendas antiguas. Ay, 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 Señor. Que pregunte por las sendas antiguas. Miren, mi hermano, y yo temblaba, y yo decía, Señor, yo no puedo decirle esto. Hermano, porque de verdad, estaba invadida por la intimidación, mi hermano. Y recuerdo, y él no lo hizo mejor, porque cuando llegamos al lugar, pues él como que me evadió, y pues nada, yo me gocé el culto, él se quedó fuera de la iglesia, en las escaleras, mientras el misionero que él llevó, dio verdad la palabra y trajo verdad lo que iba a traer. Y recuerdo que, pues nada, lo saludé y él me evadió, y pues yo dije, Señor, perdóname, no es que te diga que no. Señor, pero es que no puedo hacerlo. Hermano, usted quiere saber algo. Pasaron dos años, vive Jesús. Pasaron dos años de ese día. Y recuerdo un día, mi hermano, vive Jesús. Que salgo para el trabajo, hermano. Y recuerdo que esta madrugada, usted dirá, la hermana se volvió loca, la experiencia que va a contar, la hermana está hablando cosas, verdad, coherentes. Recuerdo que esta madrugada, hermano, yo soñaba que estaba en una panadería, vive Jesús, que había comprado un sándwich de pan sobao, ¿cuánto le gusta el pan sobao, mi hermanito? Vive Jesús, con, eh, sé que el pan tenía jamón y mantequilla y nada más, mi hermanito, más nada. Yo sé que yo me levanté masticando el cantito de pan con jamón y mantequilla, nada más. Y me levanté. Yo dije, bueno, la verdad que yo estaba mal, porque yo me levanto hasta moviendo la boca, vive Jesús, aleluya. Nada, nos fuimos, nos levantamos, vive Jesús. Llegó la mañana, nos fuimos a trabajar. Cuando llegué al primer lugar de trabajo, vive el Señor. Pues no estaba la persona ahí. Yo tenía que retornar a mi base. Cuando voy de camino hacia la base, hermano, que estoy guiando, me coge la luz roja y yo iba para mi casa. Pero en la luz roja, inmediatamente, y digo que fue el Espíritu Santo, sí, mi hermano, el Espíritu Santo, el que nos guía provechosamente, aleluya. Este momento me recuerda el pan con mantequilla y jamón. Yo dije, ay, el pan. Vamos para la panadería. Hermano, pero cuando yo estoy llegando a la panadería, yo me sentía que alguien me estaba esperando en la panadería. Fue tanto así el sentir tan fuerte sobre mi corazón que yo me quedé para el que era afuera y yo miraba para adentro y miraba para ver qué era lo que era. Porque sentía algo tan fuerte que hasta me temoricé. Pero nada, salí del carro, hago una línea larga que había en la panadería. Hermano, y ya que me va a tocar casi la tercera o la cuarta persona, yo oigo la puerta cuando abre y veo a esta persona que entra con otro hombre, hombres ya adultos, hermano, con ropa de muchachos de 15 años, con los pantalones que se le están cayendo, oíbe Jesús, con la camisa que llega casi a la rodilla y con un sendo cadenón como si fueran títeres, hermano. ¿Quién dijo que Dios va a poner algo tan santo y tan puro sobre las manos de personas que no pueden valorizar lo que Dios le está entregando en sus manos? Vive Jesús. Y yo lo miré de acá. Hermano, y cuando yo lo miré, el Señor vuelve otra vez y me habla el corazón y me dice, ¿Se te recuerda las palabras que te dije hace dos años atrás? Ahora se las vas a decir. Por eso fue que te traje aquí. Y yo dije, oh Dios. Pero hermano, yo me sentía ya fortalecida, me sentía con el valor, vive Jesús. Y cuando Él se llegó a mí, hermano, que me saludó, porque es familia mía, yo le di la mano, le dije, Dios te bendiga, fulanito. Y yo le dije, ah, ¿cómo está? Y te voy a hablar. Me dice, mira, este es el copastor de la iglesia. Míreme, hermano, yo, yo me quería meter debajo de las vitrinas de la panadería. Y yo le dije, mira, fulano, te voy a decir algo. Y que conste que el mensaje no viene de hoy. El mensaje viene de hace dos años atrás. El Señor te manda a decir así. ¿Te recuerdas aquel día que te vi en tal lugar con tal persona así? El Señor te mandó a decir que te pares en los caminos, que mires bien, que preguntes, aleluya, por las sendas antiguas. Mira, mi hermano, inmediatamente sobre ese hombre, lo que vino fue una manifestación diabólica. Su rostro todo se transformó. Y me miró y me dijo, ah, ¿de qué tú me estás hablando? Si hay gente que andan así, con el pelo largo como tú, y con la farda larga, y con la lengua larga también. Le dije, mira, te voy a decir algo. Yo vine aquí a buscarme un cantito de pan bien sabroso, con mantequilla y jamón, y me lo voy a comer con gozo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya te di el mensaje. Me fui, mi hermano, por donde mismo entré. Y recuerdo, mi hermano, aleluya, porque, hermano, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Dios te va a llevar por el camino que Él te quiere guiar. Dios te va a enseñar como Él quiere enseñarte, porque va a ser provechosamente, mi hermano. ¿Tú quieres que te diga, vive Jesús, que después de ese mensaje, pasaron dos o tres añitos más, y sí, logré haber que consigué un templo más grande, donde había mucha más mundanalidad, porque así es que hay que decirlo, vive Jesús. Y después de ahí, mi hermano, así como subió como la espuma, así cayó reventado. ¿Quieres que te cuente, mi hermano? Y lo decimos y no lo decimos gozándolo, lo decimos con tristeza, mi hermano. Porque Dios, cuando nos llama a nosotros, nos llama, vive Jesús, para bendición, para salvación, para vida eterna, para bendecirnos. Vive Jesús para guiarnos, mi hermano, provechosamente, para fructificar y multiplicar nuestras vidas, mi hermano. Dios no nos llama a nosotros para derrotarnos. Dios no nos llama a nosotros, vive Jesús, para destruirnos. Aleluya. Mi hermano, ¿usted sabe qué? Su matrimonio, terminaron en divorcio. Sus tres hijos, vive Jesús, aleluya. El mayor en la destrucción, vive Jesús de las drogas, vive Jesús en lugares de locura, vive Jesús de salud mental, vive Dios. Y él, vive Jesús, aleluya, en el alcoholismo, en la drogadicción, vive Jesús. Y ella, hasta los otros días, vive el Señor, no podía creer la mujer con la que me estaba encontrando, hermano. Porque ella era una mujer, vive Jesús, que aunque andaba, vive Jesús, en el liberalismo, pero una mujer sana de salud. Y esta mujer también arrastrada por las drogas también, hermano. Vive Jesús arrastrada por las ataduras del mundo, vive Jesús. Y hoy vive, vive Jesús, bajo sufrimiento, vive Dios. La familia destruida, mi hermano, porque es que no se quieren parar a mirar y a preguntar por la senda antigua. No quieren que Dios le enseñe provechosamente, vive Jesús, aleluya. Todos lo quieren livianito, todos lo quieren por encima, vive Jesús. Todos lo quieren hacer a su manera, aleluya. Y aquí no es a vuestra manera, aquí es como Dios diga, vive Jesús. Jesús. Oh, te adoramos Dios. Tenemos que aprender a rendirnos por completo, mi hermano. Hay que dejar a Dios y darle a Él el permiso de que nos encamine, porque nuestro Dios es un Dios caballeroso. Nuestro es un Dios, un Dios, vive Jesús, que respeta tus decisiones. Nuestro Dios es un Dios santo, que nos creó, creó al ser humano y le dio, vive Jesús, aleluya, el privilegio, le dio el respeto de que escogiera por qué camino quiere caminar. Aleluya. Oh, te adoramos Jesús. Hay un dicho que dice, en inglés, que puedes llevar a un caballo, vive Jesús sediento, a la orilla del río, pero jamás podrás hacerlo beber de esa agua si Él no quiere, vive Jesús. Y así son las personas obstinadas, vive Jesús, a que Dios los encamine, vive Jesús. Y la obstinación, te quiero decir en esta noche que la obstinación es la terquedad, vive Jesús, que eso no proviene de Dios, aleluya, que eso proviene del orgullo y el orgullo proviene de Satanás, el Señor los reprenda. Oh, te adoramos Jesús. Oh, te adoro Dios. Hermano, aquí no se puede caminar como nosotros queramos, ni por donde nosotros digamos, ni por donde nosotros creemos que nos conviene porque no va a ser provechosamente y totalmente, vive Jesús, de no ser provechosamente será para destrucción de vuestras almas, vive Jesús. Ahí donde estás, ay, mi hermana, por es que me siento, sigue aguantando presión, tranquilo, vive Jesús, aleluya, que Dios lo que está formando es algo precioso de ti, Dios te está enseñando provechosamente. Oh, te adoramos Dios, dice el Salmo 32, 8, y te haré entender, aleluya, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti, fijaré mis ojos. Mi hermano, dígame a mí que esa persona que yo le estoy testificando y eso es solamente un testimonio, hermano, porque testimonio ha llegado a mí, mi persona de familia, sangre, yo los he visto, hermano, he visto personas que Dios las ha tenido que talar, hermano, porque no están dispuestos a tomar el llamado de Dios. ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con decirle a Dios que no, después que Dios ha sido tan bueno contigo, después que Dios te ha guiado y te ha enseñado y te ha encaminado, ten mucho cuidado, aleluya. Oh, te adoramos Dios, dice, te haré entender, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, aleluya. Entonces eso me quiere decir que Dios sí trata con el ser humano, hermano, que Él sí te da el entendimiento y que Él te enseña, mi hermano, pero te voy a decir es que nosotros queremos hacernos nosotros como que no entendemos los desentendidos, hermano, queremos hacernos los desentendidos, no, no te hagas porque tú sabes que Dios está tratando contigo, tú sabes que Dios está hablando a tu vida, no te hagas el desentendido porque dice que Él te va a hacer entender y Él te va a enseñar por dónde debes caminar, entonces así no va a ser provechosamente, porque entonces tendrás que caminar por caminos ásperos, mi hermano, por caminos duros, dolorosos como caminó Israel, hermano, Israel caminó 40 años, cuando vive Jesús por el mismo oscuro desierto, vive Jesús, ¿por qué? por su desobediencia, hermano, porque ya siendo trazado el camino por Dios, vive Jesús, que solamente eran días, tres a cuatro días, mi hermano, solo que está el 40 años, vive Jesús, y por eso es, mi hermano, que usted ve muchas personas, hermano, chocando con la misma pared, vive Jesús, algo que Dios quiere hacer en sus vidas, que es para su provecho, pero ellos prefieren ir caminando por su propio camino, mi hermano, aleluya, usted sabe lo que es 40 años, hermano, cuarenta y dos, acabo de cumplir yo, que en cuatro días de nacida yo pudiera llegar a un lugar y que me tome 40 años, hermano, eso es mucho más que obstinación, vive Jesús, no podemos hacernos a los desentendidos, mi hermano, vive Jesús, la palabra dice en Salmo 32, 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti, vive Jesús, está diciendo la palabra, hermano, te está hablando la palabra, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, vive Jesús, a ellos sí se le puede perdonar, perdón, a ellos sí se le puede dejar pasar, vive el Señor, vive Dios, porque Dios no le ha dado esa habilidad, vive Dios, de tener el entendimiento, pero tú, tú eres una obra preciosa que Dios hizo, tú eres muy especial, vive Jesús, Dios te dio vida, Dios te dio entendimiento, sabiduría, vive Jesús, tú eres la obra más grande que Dios ha hecho, no podemos seguir caminando como si no tuviéramos entendimiento, vive Jesús, que tenemos que ser sujetados con cabestros, o con frenos, porque si no, no se acercan a Dios, aleluya, es entonces por eso que muchas veces, vive Jesús, las personas no hayan descanso para sus almas, aleluya, no lo hagan, mi hermano, vive Jesús, porque es que Dios tiene que encaminarlos a la buena, o a la buena que duele, sí, porque las dos son buenas, mi hermano, siempre y cuando sea Dios encaminándote a la buena, o a la buena que duele, vive Jesús, porque si no es a través de dolores, mi hermano, si no es a través de sufrimiento, si no es a través de aflicciones innecesarias, mi hermano, porque sabemos que sí, que es menester, vive Jesús, que el cristiano camine, vive Jesús, vive Dios, que lleguemos al reino a través de muchas aflicciones, pero aflicciones innecesarias, mi hermano, vive Jesús, que tengamos que tener pérdidas valiosas, vive Jesús, a esperar a dar con el fondo de la profundidad, vive Jesús, muchos esperan a tener una enfermedad, vive Jesús, cuando ya casi no hay vida, vive Dios, para poder tener y cobrar entendimiento, y entonces quieren permitirle a Dios que los encamine provechosamente, mi hermano, pero yo sé que ese no eres tú en esta noche, yo sé que ese no eres tú en esta noche, vive el Señor, porque yo sé que tú sabes que Dios te ha dado un buen entendimiento, yo sé que tú conoces y entiendes que Dios ha fijado sus ojos sobre ti, aleluya, que Dios quiere encaminarte provechosamente, aleluya, dice el Salmo 32, 8, Él te enseñará por dónde debes andar, por dónde debes andar, aleluya, y usted sabe que hermano, que este versículo del Salmo 32, 8, es equivalente, es igualdad, a Isaías 48, a Isaías 48, 17, que acabamos de leer, hermano, porque dice que Él te enseñará por dónde debes, debes, debes andar, y el 48, Isaías 48, 17, te dice que el que te encamina, por Él, es el que te encamina por el camino que debes seguir, y tú sabes, hermano, lo que la palabra debes significa, la palabra debes significa obligación, que es obligatorio que camines por ahí, significa debes responsabilidad, responsabilidad, encargo, trabajo, compromiso, eso significa la palabra debes, una de las tareas, mi hermanito, del buen profesor, va a ser que tirarse después de haber creado el ambiente adecuado para el aprendizaje tuyo y mío, vive Jesús, significa que habrá momentos en nuestra vida, que nos vamos a sentir que Dios no está, que ya no te escucha, que ya no te ve, que no hay nada ni nadie, vive Jesús, porque yo sé que te han llegado esos momentos, vive Jesús, pero como ya Él te enseñó provechosamente, pueblo de Dios, tu obligación será continuar caminando por ese camino, tu responsabilidad será continuar, continuar caminando, tu encargo, tu trabajo, tu compromiso, será continuar caminando, aleluya, por ese camino, sí, por el buen camino, por la senda antigua, por la manera que Él te enseñó provechosamente, dice su palabra que aún más allá de la muerte, Él nos guiará, mi hermano, tranquilo, tranquilo, mi hermano, porque Él nos va a continuar guiando, vive Jesús, que entonces, aunque no te sientas, aunque no veas, tú vas a seguir caminando por donde Él te enseñó a caminar, que aquí no hay curvita que valga, que aquí no es que el pastor no me está mirando, que la pastora no me ve, no, no, ya Jehová a ti te enseñó provechosamente por el camino que tú debes caminar, aleluya, oh, te adoro Dios, porque Él te enseñó provechosamente, dice que Él te encamina por el camino que debes seguir, aleluya, y seguir significa ir detrás de ese camino, vas a estar determinado en una sola dirección, una sola, una sola, una sola, y esa es la senda antigua, vive Jesús, seguir significa perseguir ese camino, significa proseguir en ese camino, significa imitar ese camino, admirar ese camino, oh, aleluya, respaldar ese camino, apoyar ese camino, insistir en ese camino, persistir en ese camino, durar y continuar en ese camino, porque Él te enseñó provechosamente, aleluya, ay, mi hermano, provechosamente significa que tiene ganancias, oh, qué lindo, ahora sí que llegó la parte que te gusta, ¿verdad? ganancias, aleluya, porque eso es lo que Dios hace, lo que Dios hace en nuestras vidas es para ganancias, es para recompensas, vive Jesús, Juan 14, 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, aleluya, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, aleluya, aquí no es Mahoma, aquí no es Buda, aquí no es el yoga, aquí no es Ñingán, aquí es Jesús, aleluya, Jesús dijo, yo soy el camino, hermano, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, hermano, tú sabes que provechosamente, que vas a tener la ganancia, la recompensa, que vamos a ver a Dios cara a cara, vamos a obtener la corona de la vida eterna, caminaremos por calle de oro y mal de cristal, vive Jesús, que toda lágrima será enjugada, vive Jesús, oh mi hermanito, no hay, no hay nada en esta tierra, no hay una razón, no hay nada tan valioso en esta tierra, para que tú te pierdas, vive Jesús, esa enseñanza, que el Señor nos quiere dar, de encaminarnos, provechosamente, aleluya, si hoy tú te sientes, que por razones inexplicadas, te has desviado, del camino provechoso, ahí donde tú estás, yo te invito, que tú levantes tu mano, y le digas al Señor, oh Jehová, oh Jehová Señor, fija tus ojos sobre mí, enséñame el camino, por donde debo andar, oh Jesús, ¿sabes por qué hermano? Porque ahora yo digo, como dijo Pablo, vosotros corría bien, en pocas palabras, vosotros caminábamos bien, ¿quién os estorbó, para obedecer a la verdad? vive Jesús, hermano, estés pendiente, estés con tus antenas espirituales, todo el tiempo atento, estés pendiente, porque estos son tiempos peligrosos, estos son tiempos hermanos, que el enemigo va a querer, va a querer enviar saetas, de todo lugar, vive Jesús, aleluya, para estorbar tu caminar, vive Jesús, para que no sea provechosamente, aleluya, para que te desvíes del camino, vive Jesús, por donde el Señor, el Señor te enseñó, por donde debes caminar, provechosamente, y conmigo, con este versículo, Salmos 37, 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él, y él, y él, y él, Gracias.